pues lo cierto es que en mi familia y tradición de hacer teatro en típico en casa en navidad yo recuerdo cuando era muy pequeño que mi madre a la cual siempre le ha fascinado la lectura tanto a mi hermana como a mí a la hora de comer nos contaba infina de cuentos porque era muy difícil hacernos comer y eso es una cosa que creo yo que ha hecho que yo llegara de una manera muy natural yo en el colegio ya cinco años estaba haciendo de rey mago a los 14 15 creo que uno de los textos que pusimos en escena ya era mío y bueno la cosa es que sobre todo a partir de 2008 2009 aunque ya había hecho adaptaciones por ejemplo en campamentos de verano o en la parroquia había hecho las típicas funciones de navidad un salto colectativo cuando empecé a hacer teatro universitario y ahí se necesitaba o había la posibilidad de no sólo hacer adaptación sino también creación nueva y a partir de ahí pues pues aquellos que como todo el mundo aquellos que te conmueven aquellos que sientes una pulsión que necesita sí o sí el quizá incluso sacarte los de encima y creo que cada cada obra algo muy típico en teatro que tienes que romper las herramientas y comenzar de cero tiene su propio lenguaje y su manera de conectar con el público por lo tanto creo que que tanto la manera de cómo hablan los personajes o el trasfondo y demás se tiene que dedicar muchísimo a esa pulsión automática que es la que quieres afrontar bueno de momento estamos haciendo publicando los premiados con lo cual el criterio que ha tenido el jurado en cada año hemos sido muy afortunados hemos tenido incluso algún año 50 compañías programadas de las cuales igual el 80 por ciento era nueva creación y eso significa pues que hemos acumulado una serie de piezas teatrales y la idea es no sólo aquellas ganadoras pues que el jurado de la camión de artes escénicas haya fallado como como vencedoras o aquellos accesits sino paulatinamente ir seleccionando también piezas que por supuesto aquí sí que entraría al criterio personal en mi caso considere como editor que merecen ameritan pasar a papel en este caso poner un ejemplo el de tomás una pieza de la rocío león que es una dramaturga de colombia cuyo texto se presentó hace cuatro o cinco años en la sala cinco monos y siendo un tema muy 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 hablando de temáticas una de las cosas que más en el festival hemos programado son temáticas difíciles puesto que creemos que el teatro una de las funciones que tiene que tener es precisamente hacer esas preguntas o hablar de esos temas que pueden ser incómodos no tanto por saber cuáles son las respuestas sino porque bueno como decía eugenio 2 aquello lo que no se habla te posee entonces para poder afrontar o pensar fuera de la caja y claro en este caso tomás hablaba de un tema muy delicado como es la pedofilia infantil de un caso real que ocurrió un niño de siete o ocho años en chile pero se ha tratado de una ternura y un preciosismo que hace que sea un despliegue tanto técnico artístico como humano y que salgas pese a afrontar este tipo de temáticas creyendo firmemente la humanidad lo cual también pues la esperanza bueno ahora mismo en publicar obviamente pero yo cada año y más porque trabajo mucho en un aula y en una agrupación de teatro universitario y adapto constantemente textos es decir adaptado el triángulo azul ahora mismo he adaptado en el séptimo viaje y la última ha sido la voz dormida de dulce chacón también nos han comentado en un teatro de mataró que nos la van a pedir para el año que viene para que la programamos allí un unos días y con mucha ilusión con muchas ganas y entendiendo también al igual que digo la larga de escribir cada cada temática o digamos cada cosa que se quiere llevar a las tablas tienes que encontrar su propia su propio marco y su propia relación incluso con el público porque trabajamos en el caso de mi compañía o la manera que yo tengo de investigar trabajamos mucho el una relación con el público no ya sólo de teatro de cámara o de un teatro muy cercano sino ya directamente teatro inmersivo trabajamos mucho en espacios no canónicos o sea yo por ejemplo he adaptado al orca y hemos hecho representaciones de un homenaje al orca en bueno en tapias de iglesia en aljibes en naves abandonadas en refugios antiaéreos entonces claro en este sentido estamos hablando de que también cuando se hace una adaptación lo primero que tienes que tener en cuenta es no sólo la mejor manera de presentarla hablamos en este caso de la voz dormida novela para teatro o sea como conservar esa preciosa voz interior que tiene pero sin sin apagarla y sin que se note la la voz del del dramaturgista en este caso y bueno es un reto y bueno creo que hay gente que creen que hay que dejar las cosas mejor de cómo se las ha encontrado y por lo tanto se anima y se inscribe en cosas porque cree en ellas independientemente del resultado y yo creo que es mi caso lo veo mal que voy a decir que no debería ocurrir además es contraproducente porque entonces nota se notan las costuras del sistema supongo que estará hablando el caso de lo que ha ocurrido hace poco aquí en madrid en nuestro caso en nuestro festival no hemos tenido está este problema lo pensamos como que si no teníamos que depender de muchas ayudas externas podríamos mantener una línea que fuera que nos fuera propia por lo tanto hemos podido programar y arriesgar con producciones de una manera muy libre y permitiendo sobre todo que no transmitiera una ideología el festival sino que permitiera a los autores a las autoras encontrar su propia voz equivocarse incluso presentar ante público y creo que es lo más importante además creo que una de las cosas que nos ha tocado en este mundo vivir es precisamente eso ese atenazamiento por lo políticamente correcto y esa fue la razón por la cual en el 2010 he hecho andar el festival mutis precisamente un año después un justo año después de la muerte de pepe rubianes que para nosotros también coincidió cuando comenzamos moría miguel de libres también le hicimos un homenaje pero iba por ahí queríamos un tipo de festival que fuera incisivo que fuera molesto y por lo tanto que si tenías solamente que defender una cosa fuera eso la libertad de expresión o sea sin ella pues no tiene sentido él esa parte del teatro que es no sólo encontrarnos con nosotros mismos sino cuestionarnos o salir de nuestra zona de confort en el momento en el cual se comienzan a eliminar palabras encuentras una dinámica orwelliana que impide que podamos trasladar o conectar con el otro barreré para casa y diré que los dos últimos ganadores de los premios mutis a mejor proceso texto dramático original tanto ana torres peñalver como misa de sanroque son dos voces que merecen la pena ser escuchadas a las cuales deseo y me auguro que pronto encuentren teatros donde programar sus textos y una larga carrera la verdad que leer este tipo de textos ilusiona muchísimo y creo que no soy la única persona que lo ha pensado muchísimo que se ha acercado a la caseta nos ha felicitado por la editorial y la fuerza de estas nuevas voces y 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